¡Gracias por ver el video! 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 en qué sentido, porque en otra época habrían amonestado a los participantes por la filtración, hoy día dicen aprovechémonos de esto aprovechémonos, o sea Pamela sube, juega, que hace Pamela muestra este carrete que le preparó Chili su amiga, que yo nunca me di cuenta porque no eran amigas, en que momento se hicieron amiga en el reality, pero así amiga, oh, pero en más Chili le esperó a ella, ella fue la que preparó esta despedida para Pamela Díaz y invitó a otros personajes bastante conocidos de Perú Leisi Suárez estaba presente bailando con él Leisi Suárez es súper famosa en Perú, es muy famosa en Perú entonces ahora, al salir del reality que ya no son enemigas, Chili le habría hecho esta despedida, pero de verdad siento que ella estaba autorizada porque no creo que haya sumado cuatro historias seguidas, si cuatro historias la diferencia ahí está en Chili yo no sé si Chili tenía autorización de subir historias pero Chili, recuerden que sale pero Chili sale del reality no por eliminación, sino que sale por una lesión y eso nosotros tampoco lo hemos visto pero Chili no subió nada quien subió fue Leisi Suárez y Pamela claro, la Pamela la mencionó y la etiquetó también pero que es lo mismo que pasó cuando nosotros no sabíamos que Miguelito oficializado estaba dentro del reality y Pamela también lo muestra en Punta Sal también muestra a Simón, me acuerdo en ese momento saben que hay una hay una conexión entre el reality del 13 y el reality de televisión y tiene que ver con Eva Gómez ¿por qué? el viernes de hecho estuve con Cheps que es el hijo de Eva Gómez y él le hizo una canción a Raimundo sí, pues sí sé estuve con la Katy y la mamá de Raimundo y ella me contó ah ya, pues y el viernes fue a cantar esa canción y ahí estaba sin Eva Gómez porque Eva Gómez seguía encerrada que lo que estamos viendo es que publica muchas cosas o sea, compitiendo madre con hijo madre con hijo sí, estaban compitiendo Michael, según el cálculo la conexión loca, ¿no? según el cálculo que estábamos haciendo hoy día el fase real del reality del 13 es un mes y medio más o menos, ¿no? o sea, yo no me atrevería a decir exacto pero ya superó de dos a tres semanas de dos a tres semanas tal cual de dos a tres semanas ahora, la que no está con ningún tipo de fase Pamela Díaz que hoy día en la mañana subió el siguiente video a ver ya en el gimnasio con Camilo Huerta querida Pipu hoy día se entrenó soy la mejor soy la mejor sí o no, profe dime muy bien me hizo muy bien el colágeno ¿cómo te haría? muy bien no, no no, no ya, ya, perdón pero entrenó pero espectacular no, ¿cómo entrené? entrené porque creo que muy bien ahí estoy arregla gracias para mí eres el mejor gracias a ti puedes hacer las competencias si no, era un desastre que tenés que puro ganar adiós ya me fui, huevo tenés que puro ganar ya me fui no, pero ahora cuando voy a volver esto fue en la mañana y Camilo Huerta echa al agua a su amiga le dice tienes que ganar tienes que ganar es que yo ya me fui no, pero vas a volver o sea, te lo dejan claro lo filtra ya y no tiene ningún problema en mostrar su rutina su vida cotidiana y me llamó la atención eso que le dice Camilo Huerta ellos son súper amigos hace mucho tiempo eso de que le hizo bien el colágeno ¿qué es el colágeno? la juventud pues ah, Jonathan la juventud sí, pues la juventud exactamente eso es colágeno para no ir tirando con uno más joven es colágeno mira tú lo que confirma Camilo es que lo que veníamos diciendo es que Pamela reingresa pero sin fecha de vencimiento digamos ahora entra a ganar ahora para llegar a la final o hasta donde llegue digamos por la competencia lo raro es ¿por cuánto? porque si negoció 45 días por 80 millones que es lo que se dice que es el monto imagínate por 3 meses es que yo es que yo creo que ahí hay una negociación distinta yo creo que hay una negociación de entrada y hay una negociación distinta para el resto del realismo creo que sea lo mismo si negocias tu reingreso desde el inicio probablemente esa plata ya está estipulada yo creo que ya está estipulada aprovechando que Pamela ya está tan activa en las redes sociales ahí me gustaría y la PAM siempre está informada de todo lo que la gente habla ¿cierto? ahí la Berito le informa absolutamente de todo sería bueno que Pamela le respondiera a Katy Barriga a través de las redes sociales que le respondiera sobre los privilegios y por qué que le respondiera sobre los privilegios y recordemos que en su momento también Katy Barriga dijo que el programa de baile que ganó Pamela Díaz también lo había ganado por un contrato y si bien Katy Barriga no lo aseguró solo para terminar no lo aseguró dijo que era muy probable que Pamela Díaz tuviera un contrato para ganar Tierra Brava sería bueno que la PAM eso es lo que eso es la diferencia porque Katy Barriga hizo todo un análisis de por qué o contando y por qué no habría ingresado ella al reality y ella hace hincapié en que ella se sentía un personaje de segunda categoría porque Pamela Díaz tenía montones de privilegios que otros no podían acceder pero no solamente se fue a los privilegios de Pamela Díaz sino que Katy Barriga lo que dijo es que Pamela Díaz habría entrado a Tierra Brava con un contrato firmado para ganar el reality esa fue la acusación de Katy Barriga y donde yo creo que ahí ella comete un error porque ella podría comentar sobre los privilegios está en su posición de como comentarista pero la verdad que cada negociación es de cada uno o sea no tendría por qué tener Pamela Díaz culpa de por qué no tiene los mismos privilegios Katy Barriga lo que sí hay una acusación grave es que hubiese existido un contrato que ya esté listo y estipulado pero a un participante para ganar el reality eso sí queda acá hay dos tipos de contratos y que me gusta me gusta hacer y meter siempre en el mano entre comillas Katy Barriga hace un contrato hace un contrato doble es decir un contrato que termina Pamela Díaz es un contrato hasta su salida que se dio a conocer ahora en Perú muy mediática por lo demás lo que me despierta sospechas como lo merece Pamela también este de Canal 3 ese marketing y mostrar que está saliendo yo lo encuentro demasiado astuto de parte de Canal 3 encuentro que lo está haciendo de manera brillante y de hecho cuando vuelva ahora que también ese contrato está firmado desde antes el regreso está firmado desde antes e incluso yo me debería decir que los montos quizás podrían ser un poquitito más altos de lo que están hasta ahora que son como 14 millones de pesos semanal más o menos calculando los 80 millones pero la diferencia es que Pamela Díaz puede negociar la salida y su reingreso una pura vez a diferencia de Gran Hermano se acuerdan Papi Lulo ganaba un millón y medio mensual por su estadía y cuando él sale y le pedían el reingreso se dan cuenta se dan cuenta de que él mediáticamente afuera le estaba yendo bien en los realities perdón en las fiestas en las discotecas en los eventos y reingresa a Gran Hermano por un millón y medio semanal amigo yo eso lo pregunté la semana pasada y todos en Gran Hermano por un tema de formato salvo los personajes VIP todos ganan lo mismo sí pero el reingreso no el reingreso no la versión oficial ya si en el repechaje le suben a uno le tienen que subir a todos guauuito Michael si tú vas y ganas un millón y medio mensual y tú te das cuenta que salen de reality con un éxito tremendo y tú haces un evento el día viernes por dos millones de pesos el día sábado por un millón y medio por lo tanto en un mes te ganas diez millones de pesos tú vas a querer reingresar por el mismo millón y medio yo no sé cuánto yo no sé cuánto ganaba él yo no sé cuánto ganaba él por evento pero si hay un tema de que la pantalla es la que te mantiene los eventos lo que diría es que todos y lo digo porque había mucha especulación por un tema de formato todos partieron ganando lo mismo por supuesto pero después y el repechaje si se le subía a uno se le tenía que subir a todos porque andaban diciendo que la pinta ahí hay una diferencia de los dos realities tierra brava no es un formato comprado gran hermano una licencia hermano es una biblia es un programa que lleva muchos años alrededor del mundo hay unos dueños de este programa y hay una biblia que hay que regirse canal que lo haga canal que tiene que regirse a la letra no es una demanda para adaptarla al país pero hay una regla macro hay una regla macro o sea no es como que llegar y poder subirla uno al otro como si lo puede hacer tierra brava en el reingreso lo puede hacer gran hermano porque cuando entran todos es que la fuente que me contó y que precisamente la que coincide el tema de Papelulo de Papelulo perdón es porque hay diferencias entre un personaje y otro son súper distintos los roles hay personajes que son muy famosos como hay personajes que como pasan sin pena ni gloria acuérdate pero por eso Bambino cuando sale Bambino pensó que era Dios y se dio cuenta que en la calle no pasa nada es que amigo yo voy a dar la mía que el jueves lo pregunté porque había mucho rumor de eso efectivamente y me lo negaron si se le sube a uno se le sube a todos ahí están las dos versiones Michael pero hay una duda que yo tengo es casual que Pamela Díaz haya subido este video en esta fiesta que le organiza su amiga Chili que desconocíamos de esta amistad cantando nada esto fue un error no yo creo a ver Pamela Díaz se maneja en redes sociales como ninguna para dedicada por algo sube el video en ese minuto en este karaoke y también darle los créditos a la hora que es justamente el medio que atrapa rescata todos estos videos y lo sube muy bien dirigido ese diario no, no, no no, no se me están desmitiendo hace cinco minutos como a estar bien dirigido perdón no, pero bueno en esto estuviste muy bien dirigido oye es que hay alguien que se está postulando como columnista de la hora pero ella lo dice Michael en la historia siguiente dice nada de esto fue un error nada de esto en torno al reality de hecho en torno al reality que incluye incluye a Jonathan incluye el coqueteo con Fabio incluye el ser esta mujer que efectivamente entró a jugar si Pamela Díaz lo que está haciendo es jugar y yo siento que está este por lejos tiene que ser el mejor reality de Pamela yo creo que por lejos nunca la habíamos visto nunca la habíamos visto Pamela Díaz de esta forma yo al menos yo la veo que está contenta está liberada la veo que está liberada exactamente veo que ella ya dejó atrás ciertas cosas de su vida personal que en el fondo la tenían un poco más más tranquila con más pena y por otro lado Jonathan parece que le hizo bastante bien y que tampoco salió muy apenada del reality con respecto a Jonathan porque va a volver sí porque va a volver también pero no sabemos lo que va a pasar cuando vuelva recuerden que está Daniel Arangui ahora me gusta esta versión de Pamela Díaz 2.0 vamos a estar viendo todo lo que suceda con ella fuera del reality y por supuesto le vamos a estar contando cuando ya haya una fecha de ingreso a Tierra Brava